El diálogo nacional coordinado por Naciones Unidas e instalado en Honduras para hacer frente a la crisis política registrada en el país concluyó esta semana sin que las partes llegaran a un acuerdo para resolver la situación generada tras las elecciones de 2017 según un comunicado de Naciones Unidas. El diálogo que comenzó a finales de agosto en el que estaban involucrados el gobierno hondureño, los representantes del Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras que firmaron el documento Compromiso por Honduras, Reconciliación para Transformar, donde se reflejaba la voluntad de los partidos políticos para respetar, continuar y comprometerse con la búsqueda y consecución de resultados. En febrero, a petición del gobierno hondureño, la ONU envió a Tegucigalpa una misión exploratoria que señaló que era necesario iniciar un diálogo. La medida, que fue dirigida por el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Igor Garfulik, con el apoyo de un equipo de facilitadores, ha contado con el apoyo del Departamento de Asuntos Políticos del gobierno hondureño. Tras las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 en las que el presidente Juan Orlando Hernández fue reelegido, la alianza de oposición contra la dictadura liderada por el opositor Salvador Narrala no aceptó los resultados, lo que provocó el inicio de una crisis en este país centroamericano.